La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha declarado sin lugar la petición de nulidad en el tema de la reelección presidencial. Es que eso es lo que anda buscando el presidente Hernández y hasta lo dijo él. Él quiere continuar con su partido nacional, con una dictadura. Si no se regula, vamos a ir a elecciones con la reelección abierta. La pregunta es si ellos quieren que yo enfrente a Juan Orlando. Esa es la pregunta, yo voto policía. La vida en estos días sale cara, la masacre tan de moda, a cualquiera le disparan. Esto no es vida, nos estamos hundiendo, estamos en alerta, rojo y la sangre sigue corriendo. La vida en estos días sale cara, la masacre tan de moda, a cualquiera le disparan. Esto no es vida, nos estamos hundiendo, estamos en alerta, rojo y la sangre sigue corriendo. Hay sangre que se derrama, la delincuencia que crece, manchado que del pavimento, otra alma desaparece. Tristezas y temor en los barrios, la muerte se asoma a diario. Casquillos de balas, escenas del crimen, esto ya no es necesario. Estamos en estado de supervivencia, aquí ya no se puede vivir. No andamos tranquilos en la calle porque no sabemos que puede ocurrir. La psicosis que es permanente, se mantiene siempre en tu mente. Agobiado por lo que ocurre, pidiéndole a Dios que esto sea diferente. Siempre pido por mi familia, que nunca nos falte el trabajo. Que en Honduras termine la crisis, para poder salir de allá abajo. No toda la culpa tiene quien gobierna, sabemos como se han comportado. El problema somos nosotros, que como ellos nos hemos cambiado. Las cicatrices están cubiertas entre tanto dolor de esta sociedad. La batalla de lucha incierta y las lágrimas caen sin parar. El consejo del hombre viejo, ya todo eso quedó atrás. No hay valores ni ética, las armas de fuego están de moda. Mujeres vendiéndose en cada esquina para poder sobrevivir. Mucha pobreza y así dicen que estás cambiando el país. Libertad de expresión y ya te condenan mi hermano. Yo soy la boca tracha, la voz de la revolución. Llevo por dentro de mí, tatuado en mi alma, lache sin duda. Y si vuelvo a nacer, brother, que sea mi tierra, Honduras. Porque ahora el corazón lamentablemente es dinero. Que se jodan los corruptos y mil por mil con mi pueblo. Ya, la vida en estos tiempos sale cara. La masacre está de moda, cualquiera le dispara. Esto no es vida, no estamos hundiendo. Estamos en alerta roja y la sangre sigue corriendo. Seguimos llorando, seguimos lamentando. Seguimos criticando, nos seguimos matando. Y no estamos jorando. Y solo una persona dice, el país está cambiando. Yo quiero ser un llamado general, quiero concentrizar. Quiero reclamar porque carajo no apoyan el arte de los artistas. Lo juro por mamá no ser uno más en su lista. Si usted no quiere que robe, discúlpeme. Si usted no quiere que asalte, apóyeme. Ellos no son a mi música, está bien. Pero tengo que robar mi casa, no hay que comer. Entonces, presidente, ya cambió el país. Estamos en un tiempo donde mujeres venden su matriz. Harto nos tiene con su antihonestidad. Me enfermé y no hay medicina en la Atlántida. No queremos seguir como vampiros. Queremos que el mundo haya hundura de un giro. Ellos quieren cómprame hasta el aire que hay respiro. Y las balas están tan caras que no puedo pegarme un giro. La vida en estos días sale cara. La masacre tan de moda. A cualquiera le disparan. Esto no es vida. Nos estamos hundiendo. Estamos en alerta rojo. Y la sangre sigue corriendo. La vida en estos días sale cara. La masacre tan de moda. A cualquiera le disparan. Esto no es vida. Nos estamos hundiendo. Estamos en alerta rojo. Y la sangre sigue corriendo. Infierno en la tierra. Hay soldados dentro de una guerra. Tantos judas y dudas se miran. Te tiran y con la mirada seguro te entierran. Cada bala con un hombre. Cada hombre tiene un enemigo. Por eso los míos conmigo. Y los que están en contra a diario. Te juro que los bendigo. Tres dígitos de dos en dos. Tantas masacres que preguntan si existe Dios. Siempre hay un boss alineándolos. Son menores en sectores que son vándalos. En todos lados. En ambos bandos. Tanto diablos que no vale rezarle a los santos. Perros que ladran en toda cuadra. Hay sirenas de patrulla de disparos de escuadra. Que se agarren confesados. Por si la suerte no está de tu lado. Un paso es falso o hacerte el payaso. Es como perder jugando solo al horcado. Tumbas, callejeras. Aquí no sobrevive cualquiera. Jesús era un carpintero. Pero ya ves que murió en una cruz de madera. ¿Alguna vez has visto lágrimas por impotencia? La inocencia de la gente humilde. Entre tanta indiferencia. En los campos de matanza marchamos como soldados. Mientras la señorita justicia tiene los ojos vendados. Y es por eso que mi gente llora y grita fuerte. Como un niño que tiene hambre. Que conoce el olor a muerte. Que conoce el olor a sangre. La misma sangre que corre en el callejón. Por culpa de la corrupción y la extorsión. Peleando entre nosotros en vez de formar una unión. Juntemos las manos, hagamos una oración. Por nuestra nación grande, hermosa, llena de vegetación. Limpiemos sus pulmones, dejemos que respire. Y que nos ayude, que se haga a un lado y que se retire. Que suelten las armas y que bajen los brazos. Que se rompan las cadenas, que se corten los lazos. Que caminemos sin miedo. Que el anciano surría y que los niños vuelven libres en esta patria mía. En el barrio son pocos los malos y muchos los que están saliendo adelante. La niña de trece, madre soltera violada por un profanante. Y al vecino, o le llegue el impuesto de guerra y si hablas no valdrá la pena. De nada te sirve sudar y luchar si te roban la quincena. Y me llena la impotencia al ver homicidio en la prensa, escribir o morir. Hablas de corrupción y aún así da mordida por la licencia de conducir. Hago un llamado a doctores, docentes, artistas, al pobre y al rico. De nada nos sirve pelearnos con distintos colores políticos. Que se une el país y se acabe el racimo, empezar a cambiar uno mismo. Pensar diferente, cambiar el ambiente y salir de este maldito abismo. Más empleo para las personas que viven en recursos escasos. Ya no más rechazos, cambiemos los pasos y la iglesia que unan los lazos. La vida en estos días sale cara, la masacre tan de moda a cualquiera le disparan. Esto no es vida, nos estamos hundiendo, estamos en alerta rojo y la sangre sigue corriendo. La vida en estos días sale cara, la masacre tan de moda a cualquiera le disparan. Esto no es vida, nos estamos hundiendo, estamos en alerta rojo y la sangre sigue corriendo. A Pau lo mataron por una traición y su madre no sale de la depresión. De un niño creciendo con una visión, el día que se monte le pone corazón. Joderle la vida al que se la jodió y hacerle que le pague por lo que sufrió. Se compró una 9 y una 22, aprendió a disparar solo por rencor. Tiene la foto de aquel malhechor que a su padre Pau la vida le quitó. Y la abuela le dice que lo dejó, pero el nene no entiende y no entra en razón. Solo piensa en vengar sin lo que sucedió, la inocencia del niño. Toda la privó, quiso apreciar pero nunca ignoró que hace tiempo su padre a alguien se lo quitó. No es la única historia de alguien que puedo llegar a contarte. Tengo amigos que sufren a diario porque nunca se sacian el hambre. La vecina que vive un terror por los golpes de aquel ignorante. Y la joven de 14 que le enamoran para con ella acostarse. Los tiempos cambiaron, ya nada es como antes. Matan uno, dos, que tres, diez pa' adelante. Nos vamos pa' abajo, no hay mucho trabajo. Mucha delincuencia, ¿para dónde vamos? El gobierno dice que todo se está cambiando. Y todo lo que sale ya lo están censurando. Ya toda la gente sabe lo que está pasando. No, no, verdad es decir todo lo que nos está jodiendo. Policía, gobierno y también la gente corriente. Todos nacemos pero nadie nace queriendo ser un delincuente. Busquemos solución y no al culpable. Y si no les importa lo que yo hable, entonces ¿qué hacen aquí? Porque aquí queremos guerreros y no gente cobarde. Te quitan la vida por un celular, la policía me la puede pelar. A mí nadie nunca me va a callar, la voz del barrio se caterea. Por decir lo que siento ya me di tan loco. Quieren un cambio, cambiemos nosotros. ¿O es verdad o acaso me equivoco? Al ver tantos muertos el corazón me toco. Mi gente, levántate, seca tus lágrimas. Levantémonos todos con una oración. Con nuestra patria. Leech la diferencia. Bobes y gospel. SJ Studios. Sang me ha buscado. Oye, ya. Surdola Zeta. Bobes Entertainment. Este es el only baby. SJ Studios. En representación de todo el pueblo. El papá del hip-hop. In the house records. Yeah. Es el catra. Yo soy lirical. Furigónica. Bobes Entertainment. SJ Studios. Soundstreet Records. Las Bedros son la bondura. Doble A el salmista. The producer. Chameleco. Oye, el llamado a la patria. Porque aquí, hasta un ciego anda con los ojos bien abiertos. Tenemos que unirnos. Chío. Tenemos que hacer conciencia. Una sola familia, una sola sangre. Ja. Hi-funes. Y desde SJ Studios. Estamos haciendo un llamado a la patria. Dicen que la honestidad es un sistema de política. Famous bridge. Pero yo digo que la política no conoce de honestidad. Hey, el artesano lirical. Loyal family. Lil Bro, el instrumental. Yo digo que la política no conoce de honestidad es un sistema de política.